Ha sido bastante impactante, por decirlo menos, la convocatoria que ha hecho la gente de la Teletón para que te de un beso con Joaquín Larín y así aportar 40 millones de pesos a la institución. ¿Qué opinas tú? Mira, primero que hay gente en este país y hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato, ahora en este segundo, más de 40 millones de pesos. Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Sait, a los Mate, a LUCIC y otros y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de sus utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente y además se solucione el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio, de espectáculo, que entreguen la plata ahora, sin necesidad de estar pidiendo, de convertir este hecho. Doy plata a cambio de un hecho político porque todo el mundo sabe. Lo que están planteando es un hecho político de gran envergadura, que tiene otro significado, se sabe muy bien, aquí en Chile nos conocemos, las diferencias que hay entre un Labini y una Gladys Marino, es verdad que no se solucionan en la subasta, en el espectáculo ni en el mercado. Yo para eso no, no. Y lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la Teletón. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda a sus empresas y sus productos, entreguen la platita ahora, el 1% de las utilidades y los que ganan sobre 10 millones de pesos, un 1% les significa 100.000 pesos. Vayan a entregarlo a la Teletón, en forma generosa, sin poner condicionamiento y sin hacer de esto, insisto, el mercado ni el espectáculo. Joaquín Lavín dijo que él sí varía. ¿Qué opinas sobre eso? Ah, yo creo que Joaquín Lavín, fíjate, puedo decir algo mejor, entregar plata, porque la campaña presidencial le costó tantos millones de pesos, tiene tanta plata, son accionistas también el señor Piñera, pongan plata, sin querer hacer de esto, te insisto, un espectáculo para aparecer en la televisión o en los medios públicos. Pongan plata en forma silenciosa y solucionen para siempre el tema de la Teletón, porque además el tema de la Teletón, fíjate, significa tantos sacrificios, es una cosa hermosa, es generosa. Y entonces, por lo tanto, fíjate que yo creo que aquí falta que el Estado dé una solución definitiva al tema de los discapacitados. No está recurriendo un poco todos los años a esto, que es bueno, pero que no es lo permanente. Que los políticos hagan política, que estudien y que elegilen, más que estar también en el espectáculo y que terminemos la corrupción en Chile, tendríamos plata de sobra para muchas Teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos hoy en el país. Pero para eso, no, porque si no llegaríamos a la verdad, que el fin justifica los medios, no, 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 un fin noble tiene que tener medios claros y honestos. Así que el señor Joaquín Lavín se queda esperando. A la cola, a la cola, a la cola, a la cola para ti.